Bueno, ya estamos aquí. Un gusto tener, como eventualmente, cada dos o tres semanas, al maestro Paulino Lórea, abogado y analista político, articulista de medios de comunicación, polemista, de lujo. Paulino, bienvenido a la Mesa de los Miércoles. ¿Cómo estás? Gracias, bien, muy amado. No vayas a polemizar conmigo. Espero que estemos de acuerdo en todo lo que digamos. No, solo que fuera necesario. No, pero además, si no, imagínate. De eso se trata. A ver, se va a aburrir, ¿verdad? Tú defiendes a Héctor López Santillana y yo lo critico, ¿tú parece? Bueno, me parece bien. Ese es el papel. Aunque no me paguen. Mira, creo que muchos hemos dicho que están funcionando las cosas no como la gente esperaba. O sea, la gran expectativa de que haya un cambio, el regreso al PAN, porque el PRI no funcionó, por lo que quieras y mandes, lo veterano que se veía el equipo, Héctor López Santillana, Carlos Medina, bueno, pues una serie de señorones que hicieron cambios en Guanajuato, en forma importante, exalcaldes, etcétera. Y vemos que de repente les pasa esto con el tema del contrato de la basura, del título de concesión de la basura, que como todo el mundo decimos, era el asunto más polémico de la administración Bárbara Bordeo, yo creí que lo iban a estar revisando con lupa desde que llegaron. Y resulta que lo sorprende una de las cláusulas, que es la consideración trianual cuando hay cambio de gobierno del precio de la recolección de la basura, que lo están cobrando, y una letra chiquita ahí de que esto está amarrado al tipo de cambio de peso dólar. Indexado el precio del dólar. Pero el tema no es ese, sino que digan que es una sorpresa. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque nadie leyó, bueno, es un poco la cuestión que quiero poner sobre la mesa para revisar. A mí me manda una señal de que no traen las pilas puestas estos nuevos funcionarios. Tengo una hipótesis ahí diferente, en cuanto a que no traigan las pilas puestas, yo creo que no sería totalmente cierto. Me parece a mí, por lo que he estado observando y que vi el movimiento y la dinámica del cambio, tanto por algunos conocidos o amigos de los que ya salieron, como por otros de los que están ingresando, que están apenas entrando. Sí, pues es la relación... Todo el mundo necesita abogados defensores. ...del tiempo, pues, que nos ha dado esta experiencia. Hemos acumulado algunas amistades y conocidos de ambos lados. Y me da a mí la impresión que el cambio debió hacer, el cambio de funcionarios, me refiero, debió ser un poco más gradual o paulatino. O sea, dejar algunos de la anterior administración. En algunos con cierta información detallada con determinados asuntos sensibles. ¿El SIAP no ha cambiado y les quieren echar la culpa? Y me parece a mí que en ese contexto no nada más es ahí, quizás van a brotar en otras áreas, así asuntos también que les parezcan sorprendentes. Pero es que hubo áreas en donde quitaron al director, subdirectores, no sé si hasta jefes de departamento. Entonces, quedan las pruebas secretarias o el personal administrativo. Llegan nuevos directores y todavía no conforman a su nuevo equipo, todavía no tienen a alguien que le analice los asuntos más urgentes, si no les dejaron una relación, si no lo hicieron. Y me parece que ese desajuste es el que hoy están pagando, inclusive con la crítica de la propia directiva del partido en el poder. Al día de ayer me sorprendió mucho porque Alfredo Lina también lo conozco desde hace muchos años, inclusive puedo referirme a que hay cierta amistad y empatía entre él y yo. Hemos tenido algunas batallas de carácter administrativo conjuntamente y sé que es muy cuidadoso en ese aspecto y ayer también admitió que él también nota lento el arranque o cierto desajuste en esta vida. Cumplieron un mes ayer. Mira, a mí me llama la atención que si un funcionario tenía segura su chamba, era Ricardo de la Parra Barnard. Ricardo es amigo de Héctor López Santillana, fue su secretario particular en la campaña, venía con él de la Secretaría de Desarrollo Económico, le prestó la camioneta a la Suburban para que hiciera campaña, ahí venía en la declaratoria de intereses. Era el primero en la lista de los funcionarios. Y Ricardo es biólogo, Ricardo fue procurador del medio ambiente en Guanajuato, había quien decía que iba a vivir a la particular, no, yo creo que estaba muy encaminado a medio ambiente. Y si le va a cuidar las espaldas a su amigo Héctor López, lo menos que podía hacer era, en este tema en particular, tener todo al sentado. Lo que sí tienes tú razón es que este asunto era muy polémico desde antes. Por el costo, por las demandas que hay en el tribunal de los contenciosos. Al entrar tenían que haber pedido inmediatamente cómo está este asunto. Llamaron a los regidores de la anterior administración y decían, sabe, todo lo que sepan, ellos votaron en contra. Una serie de cosas y me llaman la atención. Me llama la atención que Héctor López salga con un discurso donde exculpa de la parra y le echa la culpa a Norberto Origel, el director del CIAP. Incluso dice que puede ser susceptible hasta de una sanción. Hoy en la mañana en el nochesero de Toño Rocha, Miguel Zacarías, Norberto Origel y Otto Portugal, presidente del CIAP y director del CIAP. Bueno, al revés, los cargos, Otto, presidente y Norberto, director, fueron a dar la cara y a decir, a ver, no nos toca a nosotros. Nunca hemos revisado, son asuntos jurídico-administrativos que llegan a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Tesorería Municipal. Nosotros nada más nos indican y nos instruyen cómo se va a pagar hoy para afectar nuestro presupuesto. Nosotros no ocultamos la información. Dieron la cara, yo escuché a un Norberto muy tranquilo, decir, yo he trabajado con panistas, con periodistas y me llaman los periodistas, trabajo, soy un técnico, no soy político y nadie me ha hablado, nadie me ha preguntado nada. A título informativo avisé de algo que no me correspondía. Me llamó mucho la atención. ¿Qué va a pasar ahí? Es casi una confrontación con el alcalde de estos funcionarios que vienen de la pasada administración. Hay una confrontación ahí con el alcalde, pero también el problema… Pero tienen la razón. El problema del acuerdo que se tomó de no incrementar, de no indexar, pero pues es un contrato. ¿Una concesión? Que está firmado. ¿A 20 años? Y una concesión a 20 años. A mí desde la firma… ¿Qué pasa ahí jurídicamente? Desde la firma de esa concesión jurídicamente me parece que adolecía en mi concepto de nulidad, de nulidad y así lo hice en notar. Pero hay que hacer un proceso jurídico. Hay que hacer un proceso jurídico. No es porque tú digas, tienes que ir a tu tribunal. Un proceso jurídico que así lo realice y obviamente que se previnieron y me comentaban los anteriores funcionarios, decían, pero es que habría que dar una indemnización muy alta por esa… Si ganas un juicio, no. No, si hay nulidad no da lugar a esa indemnización. Si fuera una rescisión del contrato por alguna causa de incumplimiento y que no se demostrara… O unilateralmente. O unilateralmente. O unilateralmente darlo por terminado. Pero me parece que si rebasaba es… Yo no soy experto en esa área, pero por lógica decía, bueno, si me meto y estudio los reglamentos y estudio a fondo esto, sería lícito darlo, otorgarlo a 20 años. Rebasando el término de las autoridades, de cuántas administraciones, es lo que siempre… Sería peleable jurídicamente. Es lo que siempre a mí me rebotó. Con lo que hizo el ayuntamiento, es decir, no te doy el 10.9%, te doy el 5% y fracción y revoco la cláusula de la paridad peso dólar. Sí. Y Sergio Contreras dijo, y colóquese eso en el título de concesión y no solamente en los anexos. ¿Esto es válido jurídicamente o se expone el ayuntamiento? Se expone el ayuntamiento a que si lo realiza, pues habrá una demanda de la empresa que resulta afectada y que le están violando los términos de su contrato unilateralmente, como tú lo dijiste. Sí se expone a ello. Ya hubo un caso muy desafortunado en uno de los municipios del Estado, donde se llegó hasta… En Silauma, decías. Sí, extremos muy amplios que no debió ser y se tuvo que pagar una indemnización muy alta a esta empresa de México. El ayuntamiento a la empresa. El ayuntamiento a la empresa. Procesadora, verdad, de desechos. Y ahí sí me correspondió al principio asesorar a la empresa de México, del Distrito Federal, que demandó esta parte y luego ellos fueron también denunciados penalmente. Una administración le otorgó un contrato y una concesión a una empresa y otra administración la desconoció. Sí, la desconoció y el problema era el relleno, el uso del relleno y la explotación del relleno sanitario, que el presidente que entró dijo, no, yo no quiero eso y no lo hago, ni lo negoció, ni habló, ni absoluto. Ni inició un procedimiento jurídico. Simplemente, así lo… Por mis pistolas. Claro, literalmente lo paró. Y la consecuencia fue en la administración muy alta que finalmente se tuvo que negociar y pagarse en un tiempo extenso para no afectar las arcas públicas del municipio, que todavía se está pagando. Hasta la fecha. Se da una decisión del ayuntamiento, no es el órgano válido para verlo. Se da además dividida. Una votación de 8-7. Se da en el ayuntamiento, que es el órgano adecuado para ello, pero eso no lo exime de una responsabilidad contractual que no sea dirimible en un juzgado ajeno al propio Cabildo. Eso no es… Es autoridad para la administración interna, pero para el externo no te puede imponer. Si tú tienes un contrato aquí de publicidad, etcétera, con el mismo ayuntamiento, con el gobierno municipal, y te lo modifican, te lo cambian y te disminuyen o te lo cancelan, y pues tú podrías demandar como un particular. Igual lo haría esta empresa recolectora de vacinas. Me estás dando ideas. Bueno, pero estoy hablando de otro caso. De otro caso, ¿verdad? Sí, puede ser. Si estaba un contrato o si era nada más fímero a determinado día o determinado día, pues ahí terminaría. Pero si es a largo plazo y no se cumple, da lugar a una demanda. Y el gobierno municipal, en los términos en que señala Sergio Contreras, es abogado del maestro en la Ibero, ahí nos conocimos, pero me parece que expone al municipio a una demanda. Pero logró convencer a Carlos Medina, a Federico Sermeño y creo que a Salvador Sánchez, que votaron. Le dieron tres votos, el resto del PAN votó en contra y se hizo ahí un merequetengue. Sí. Anoche me lo estaban comentando una parte ahí en la presentación del programa del patronato de la feria, de la Feria de León 2016. Parte de ese debate que hubo. Yo escuché el programa de Antonio Rocha y Zacarías en la mañana, pero retroalimentándolo con los argumentos que anoche me comentaron, me parece que efectivamente estos funcionarios o servidores no tienen nada que ver en relación con el contrato en sí ni con su negociación, firma, cumplimiento, etcétera. Y Héctor López, que es un hombre ponderado, se va en banda un poco, por lo que le dice de la parra y se va contra Norberto Origel. Me parece un poco como sintomático lo que está pasando en la administración. Como también el otro error que se cometió, señalando que el subsemón había tenido un… se habían perdido recursos por 43 millones. Porque no había hecho nada. Con negligencia y resulta que no, que fue un recorte directo del presupuesto de la Secretaría de Hacienda. Luego lo aclararon. Probablemente esto lo aclare hoy o mañana o ya lo está aclarando con López Antillana, que estos dos funcionarios no tienen nada que ver. Pero a mí, en lo particular, si me preguntas, me da la impresión de que no están viendo al pitcher, de que andan por acá bobeando, que están pasando las bolas por la zona de Estrada y que ni siquiera les están tirando. Sí. Ahora, a mí me parece que en la dinámica de la política, y tú que tienes muchas tablas en ello, en estos tipos de casos lo más adecuado, lo recomendable o lo usual es que después de revisar los términos de un contrato, como haya sido que lo hayan obtenido, bueno, pues es una nueva administración. Se llama en cortito al empresario, al representante del empresario y se negocia, se discute. Más cuando tienes a Carlos Medina, que trabajó para ellos y que supongo que debe tener una cierta cercanía. Eso no ha quedado muy claro. A veces que le han hecho las preguntas y se le ha dicho si era asesor o no era. Él anunció en la campaña, no, Paulino, eso quedó muy claro. Claro, él anunció en la campaña que tenía una relación contractual con Red Recolector, de la cual renunciaba, se retiraba, la terminaba, la finiquitaba y ya, se iba a dedicar a la política. Pero bueno, el hecho es que los conoce, trabajó para ellos varios años. ¿Podría ser un puente para establecer la negociación? Lo que no sé es hasta qué nivel estuvo él o qué influencia tuviera yo. Pero vamos a suponer que no hubiera nadie, que nadie los conociera y todos llegan nuevos. Bueno, pues los empresarios también que prestan servicios de este tipo, saben las reglas, saben las reglas, tienen interés. El que hace el aseo en los edificios públicos, normalmente este tipo de contratos fenecen con la administración. O se da un tiempo prudente para que se extienda y no se quede sin el servicio. Por ejemplo, si la administración terminaba el 10 de octubre, bueno, pues se les da hasta el 10 de noviembre o hasta el 30 de noviembre. Y en ese lapso se puede negociar esto. Claro que es un contrato muy sui generis, desde ahí empezamos a 20 años. En verdad, yo ya lo había comentado aquí otra vez, yo si estuviera en la presencia, yo se daría por cortarlo y por reducirlo y sujetarlo. Bueno, por 20 años y en condiciones muy favorables al empresario y muy lesivas del ayuntamiento. Lo cual a mí me da claras indicaciones que recibió preferencias. ¿Cuáles son los requisitos? Y me habla de que ahí hubo negociaciones por debajo de la mesa, es lo que yo pienso. Ahí viste tú otro elemento para mi vida, lesión es uno de ellos. Porque los notarios ponen, después de un contrato de este tipo, siempre anotan al final, en este contrato las partes afirman o confirman que no hubo mala fe, ventaja, lesión, hay voluntad de las partes, etcétera. Que no hubo coacción, todo ello. Pues todos esos elementos son los que hay que revisar para en todo caso promover la nulidad. ¿Quién es el nuevo jurídico del municipio? ¿Tú lo conoces? Mira, sí, sí, el nuevo jurídico del municipio está la licenciada Edith Muñoz. Ella ya había estado antes, es una gente muy cercana y de confianza del licenciado López Gómez. Es una abogada experimentada con mucha, con mucha trayectoria. En temas administrativos. Lo que pasa es que están ahorita en una transición ahí en donde no despacha en la dirección del jurídico, como estaba antes Nacho Navarro. No despacha todavía en un área específica de ahí de la presidencia, está en una oficina anexa al secretario del ayuntamiento, porque están esperando una reestructura. Parece que se va a englobar toda el área de tipo jurídico de función edilicia, del gobierno, de fiscalización, etcétera, en una especie como de coordinación o subsecretaría del ayuntamiento para que posteriormente tenga ella y abarque todas estas áreas. No sé cómo lo estén organizando, ni lo han comentado, pero eso es lo que se ha adorado. Oye, y más allá de que lo que planteó Sergio Contreras y fue votado a favor, sea o no lo viable, sea o no lo correcto jurídicamente, vaya a tener consecuencias buenas o no para el municipio, en cuestión política, yo siento que Sergio adquirió un protagonismo notable, porque es el único representante de su fracción. El Verde pasa de tener tres representantes a tener uno. Pasa en crisis. Y por un poco de, por hacer la tarea. Pasa al nivel de Cabrera. Bueno, pero por hacer la tarea, por ponerse a estudiar, por ser protagónico, por moverse más, logra llevar la agenda de la sesión de Cabildo. Ahí está. O sea, toda la mayoría panista, que es una aplanadora, pues hasta los desconcertó y los obligó a votar de forma dividida. Bueno, recuerda que… Parece otro signo político importante. Sí, que él trae ya la experiencia y trae mucha efervescencia y la inercia de la diputación local, del Congreso local, donde era también un gran ejercicio. Pero falta capacidad dialéctica. Y él no lo desperdició. Esos exalcaldes, o sea, Medina y Cristian Ernesto Ayala, tampoco eran muy de polemizar, tampoco son abogados, tampoco son buenos. Antes estaban a cubierto, tenían todo un grupo de gentes que los acuerpaban y los defendían de que no entraran en polémicas. Yo no recuerdo a Luis Ernesto discutiendo cuando fue alcalde con nadie, ¿no? Cuando discutió más, fíjate, fue cuando estuvo en la… En la… En la… En la… En la… En la Contraloría o la… Secretaría de la Gestión Pública. En la Secretaría de la Gestión Pública. Acuérdate, aquella recomendación muy polémica que causó mucho, pues mucho escozor de la propiedad de derechos humanos. Con aquellos funcionarios que habían… Secretaría de la República y Secretaría de Agricultura. Que habían cesado, ¿verdad? Entonces, ahí sí polemizó y se vio bien Luis Ernesto Ayala. Aquí yo creo que van a tomar más tiempo para dedicarle al trabajo. Ya se lo han… ya lo han dicho, ya lo han comentado, que necesitan no regidores de sesión, sino de todos los días y estar estudiando y analizando los temas. Pero esta administración no quería eso. ¿Quería que el Cabildo regresara al viejo esquema de nomás ir una o dos veces por semana a votar y a sus casas? No, no se puede ya. Ya la ciudad es… Digo, ha creado muchísimos compromisos, tiene muchas responsabilidades, se han generado en las propias comisiones muchos temas a desahogar. El alcalde no podría ver todo. Yo pienso que es más fácil que se exhiba la que temía yo y tengo todavía esa inquietud de que en cualquier momento puede desbalancear ahí todo. Esto es Norma López, que me parece que no está muy preparada para ese cargo. Pero ojalá ahí se ponga a estudiar y así como Sergio, adentrarse en cada uno de los… Los pristas son un poco replegados, Chava, Norma… Ahí yo me refiero a que no hablan, no dicen… Golpeadones por lo que ha pasado con Bárbara Botello en las últimas semanas. No dicen como traumados, como traumados, como miedosos, como avergonzados con ellos mismos. Si es sin deberla, bueno, pues… Pues más notable por eso el protagonismo del regidor verde, ¿no? En cambio, Chuy va a su santa, pero bien a gusto. Con el pan, de la mano. Con Pedro por su casa, muy a gusto. Pero sí, fíjate qué análisis, sin proponérnoslo, ahorita lo diste muy puntual y yo lo avalo, si es cierto. Están muy, muy poco activos, digámoslo, de esa manera, ¿no? Digamos, son los primeros ramos de tanteo, son los primeros días, pero son importantes las señales que se mandan. Porque Héctor, lo único políticamente importante que dijo antes de esto fue, voy por la reelección. O sea, voy a ser tan buen gobierno, quiero ser tan buen gobierno que… Pues ojalá y sí lo demuestren. Pero a ver, los primeros pasos que das son por los tropezones, traes las agujetas sueltas, te enredas con ellas. O sea, a ver, no es lo mejor decir, a ver, yo voy a bailar con esa muchacha y te caes a los dos metros en la pista, ¿no? Sí, es contradictorio, ¿no? Sí, sí, es cierto. Es cierto, y no hay una congruencia con toda la expectativa que se había creado de un arranque genial. Bien, ahora, esta tradición famosa de los 100 días que se inspiró en aquellos 100 días del retorno de Napoleón, ¿recuerdas? Y ahora todos dicen, es que los primeros 100 días son los que se van a calificar. También se abrazan en ese plazo y dicen, bueno, es que apenas llevamos 31 días, faltan más para los 100 días. Bueno, pues esperemos que en los 100 días nos den resultados. Si en estos primeros 31 días construyen un conflicto legal con red recolector, eso va a durar mucho más tiempo. Si le dan los elementos para que vaya a tribunales y les objete el incremento de ayer, la disminución del incremento, ahí van a tener un dolor de cabeza. Ahí hay que buscar en ese contrato, revisándolo muy bien, un buen equipo de abogados de diversas áreas, para encontrarle el punto débil a ese contrato en relación con la empresa, cómo se le dio, y sobre eso apretar, presionar y reducir. En eso tenían que haber estado a partir del 7 de junio, o del día 10, que les entregaron la constancia de mayoría. Héctor López se fue a Bilbao a disfrutar de los toros. Tuvieron varias oportunidades en el equipo de transición, los dos meses que hubo antes, desde agosto. Esa perdedera de tiempo de que vamos a hacer unos exámenes para conseguir a los mejores, y luego caer con los mismos, porque realmente son los mismos. No me digas que Chuy López Gómez aprobó todos los exámenes. Él estaba decidido desde antes. Aquí no hubo headhunters. Exactamente. Yo creo que perdieron lamentablemente y miserablemente esos tres meses de junio a octubre. Julio, agosto, septiembre. No era cualquier cosa gobernó León, la ciudad más importante del Estado. No, no, es una ciudad que no se puede... No era cualquier cosa el cambio de partidos políticos. No era cualquier cosa el hecho de que ciertamente... El personal, el ambiente, cómo estaba, crispado. Y que había cosas que cambiaron el estilo panistas mucho con Bárbara Botello, con Villasana, con Eugenio Martínez, y que para lo que a ellos les gusta tenían que reencauzar. Y no lo hicieron. No, ha faltado ese tacto. Y yo espero que en estos, no sé, en estos 30 días siguientes ya haya un reforzamiento ahí. Veo yo a cada instancia que sin meterme obviamente en ese, en el medio, veo que todavía faltan algunos cargos por ocupar, que andan buscando todavía gente, que andan inquietos, gente por ahí en el palacio con su currícula, con entrevistas, con todo. En otros niveles abajo, lo cual también denota inestabilidad, porque los cargos, mientras más tarden en encontrar los perfiles adecuados o en ocuparse, pues se van rezagando y se van creando problemas en ello. Hay varias áreas de las direcciones generales que no se han ocupado. Veo caras nuevas también ahí. Y otras ya muy conocidas que retornaron, ¿verdad? Pero el problema son esos huecos y esas partes. Y el personal que nos ha mencionado, Gilberto Enríquez, porque también él tuvo que ver en esta complicación. En esta complicación. Gilberto Enríquez, él se le viene también encima ya con, en unos días viene lo concerniente al predial y al arranque del predial. No hay veces que se da un mes antes, todo diciembre de plazo, para incrementar un descuento mayor. Y debe estar listo ya con todo el aparato computacional y efectivo ya para que si tú quieres pagar... Espero que ahí no les hayan borrado el software, como dijeron en Comunicación Social. Que no les hayan bajado ahí el equipo, que no se les haya caído el sistema, ¿verdad? Paulino, pues gracias. No, gracias a ti. Ibas a defender a la administración y terminaste siendo crítico también. Quiere decir que son indefendibles. Te sumaste a Lynn Altamirano, fíjate. Bueno, lo que pasa es que Lynn también fue muy prudente, muy adecuado, pero no dejó de sostener esto. Lee las columnas políticas, desde críticos más radicales hasta los más ponderados, todo el mundo está diciendo, señores, ¿qué pasó? Esperábamos más. Llegaron con otro cartel. No creo que sea mucho lo que esperáramos, tanto como para que no lo cumplieran, ¿verdad? Claro. No, simplemente el funcionamiento del arranque. Muy por debajo. Si lo pudieron hacer la otra administración en relación con... Yo no recuerdo que esto fuera tema con Bárbara. Fue muy a gusto. O sea, el único escándalo que yo recuerdo, desajuste que hubo, fue cuando se designó a Pancho López y que supuestamente pues aprobó el examen de control y de confianza. Fue el único, digamos, deslícito y que no pasó. Y se resuelve muy rápido con el general. Que no pasó a mayores. Luego no funcionó, pero en el momento se resuelve. Sí, bueno, en general ya, a ver, nos trae cantado, que yo no sé por qué lo sostuvieron tanto tiempo. Pero me refiero a los primeros, a los primeros días o primeros meses, no hubo esa complicación. Yo creo que hace falta ahí que se entreguen más. Hay que trabajar, yo creo que sábados, domingos, días festivos, ahora que vienen puentes, para que la cúpula retome los hilos y arranque bien y empiecen a meterse con fuerza en ello. Sacarle tiempo y tiempo. Gobernar con amigos siempre es un problema y luego no llamarles la atención cuando fallan, pues peor porque se sienten impunerables. El servicio público ahí, la verdad que yo, viendo desde acá y desde mi posición, requiere sacrificio y entrega, y mucha entrega, y que a veces desafortunadamente no es remunerado en ese nivel. Pero si uno lo acepta desde antes para ello, bueno, pues hay que hacerlo bien ya por propia dignidad y poder uno estar al frente de las obligaciones que uno aceptó. Y yo no veo a unos funcionarios que estén en ese plan, empezando por los regidores. Coincidimos al final. Abogado por bien, lo agradezco, servidor. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí pronto, unas dos semanas, a ver si ya se incorpora Ramón. A ver si ya se incorpora Ramón, regidor, digo, síndico, que también tiene allá sus problemas. Ya le preguntamos si también van en segunda como en León. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti. Voy a la parte final, información nacional e internacional y cierre de información local. Después de la pausa. Gracias.